De viernes a lunes se registraron 12 sismos en las cercanías de Puerto Jiménez en Golfito. El 2 de marzo a las 7.02 de la noche uno de 5.1 grados, a las 8.28 3.6 grados y a las 10.33 de la noche del viernes anterior 3.2 grados. El sábado 3 de marzo a las 12.36 del mediodía un sismo de 4 grados, a las 2 de la tarde uno de 3.4 grados y a las 9.06 de la noche 4 grados. El 4 de marzo a las 12.41 de la madrugada un sismo de 3.4 grados, a las 6.04 de la tarde 3.5 grados, a las 10.22 de la noche 3.5 grados y a las 5 de marzo a las 3.31 de la madrugada uno de 3.2 grados. Según el experto de la Universidad Nacional Marino Proti, la zona de Puerto Jiménez tiene por lo menos 15 días con una actividad sísmica constante. Durante las últimas dos semanas ha habido una actividad frecuente, actividad sísmica en la zona de Puerto Jiménez. Son sismos que están ocurriendo entre 10 y 20 kilómetros de profundidad por debajo de Puerto Jiménez y están relacionados con la subducción de la placa del coco bajo la placa de Panamá. Estos sismos no ocurren en el contacto entre las placas, sino internamente dentro de la placa del coco como consecuencia de la deformación que sufre esta placa al doblarse para introducirse por debajo de nuestro país. En Pérez Celedón algunos de estos sismos se sintieron, así como en buena parte de la región sur del país y hasta en zonas más cercanas al centro de Costa Rica. Algunos de estos sismos han alcanzado magnitudes moderadas del orden de 5, algunos un poco mayor que 5 de magnitud han sido sentidos en toda la zona sur del país, inclusive algunos se han sentido en el valle central. En cuanto a esta actividad sísmica, Proti llama a la calma y la define como totalmente normal. Sin embargo, es su actividad normal en el sentido que es frecuente que ocurren sismos como parte de este proceso de formación interna de la placa del coco. Además de esta actividad se ha venido presentando también sismos en la zona del Pacífico Central. Esto es muy frecuente. El Pacífico Central de Costa Rica es la zona donde más tiembla en el país porque el contacto entre las placas del coco y la de Panamá en esta región es muy débil y por lo tanto se genera sismicidad con mucha frecuencia. Otros sismos sentidos en la zona sur en los últimos tres días registraron epicentros en Pavón de Golfito, Draque en Osa y Chacarita en Buenos Aires. ¡Gracias!